¡Hola, hola! ¡Hola a todos! Esa vez les voy a traer un nuevo video para este canal y como pueden ver en el título de este video acaban de salir dos nuevos códigos para canjear en Free Fire así que si eres nuevo en este canal te invito al 100% que te suscribas y me dejes un buen like ya que nos faltan muy pocos suscriptores para llegar a esos 100,000 así que pícale al botón de like y pues también suscríbete y activa las notificaciones si es que te gustan estos tipos de videos y quieres que traigamos más de hecho una de las cosas que más me han dicho es que quieren que haga sorteos, que regale diamantes, pases elite y cosas así así que ahora mismo voy a estar en vivo en mi canal de Twitch que tendrán el link acá abajo en la descripción y tú solo por ver mis streams vas a poder ganar un montón de cosas que vas a poder ganar desde que te regale el pase elite que está acá hasta que te dé 100 diamantes, 500 diamantes, grabar videos o sea un montón de cosas y cómo es que puedes obtener todos estos premios simplemente viendo mis streams que cuando termines de ver este video yo voy a estar en vivo así que cuando termines de ver este video ve a mi canal de Twitch que tendrás el link acá abajo en la descripción voy a estar en vivo y puedes ganar un montón de premios solo viendo mis directos ahora en cuestión de los códigos los dos códigos te los estaré dejando acá abajo en la descripción así que ve en estos momentos acá abajo en la descripción ve a canjear lo que son estos dos códigos ahí vas a tenerlos simplemente los copias y los pegas y ya está si no sabes para qué sirven estos códigos o cómo son pues ahí igualmente te explicaré paso a paso para que entiendas un poquito para qué funcionan y cómo es que los puedes canjear entonces los dos códigos los tienes acá abajo en la descripción y cuando termines de canjear estos códigos vente a mi canal de Twitch 20 porque voy a estar haciendo streams de Free Fire y vamos a ver si se arman algunos sorteos o qué onda pero tienes asegurado estos premios que esos premios siempre van a estar ahí y por solo ver los streams tú vas a poder obtenerlos o mejor dicho canjearlos por estos puntitos que pues Twitch nos da así que ahora sí yo hasta acá dejaré lo que es este video espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima o mejor dicho los espero en Twitch ahora mismo que estoy ya ahora en vivo así que nos vemos por allá mis panas bye 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 bye